Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Nueva alianza, en la nueva creación Miércoles Santo, del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo del 14 al 25 En aquel tiempo uno de los doce, llamado Judas Iscariotes, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo El primer día de la fiesta de los panes ácimos Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle El maestro dice Mi hora está ya cerca Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado Y prepararon la cena de Pascua Al atardecer se sentó a la mesa con los doce Y mientras cenaba les dijo Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregar Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle Uno por uno ¿Acaso yo soy Señor? Él respondió El que moja su pan en el mismo plato que yo Ese va a entregar Porque el Hijo del Hombre va a morir Como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado Más le valiera a este hombre no haber nacido Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar ¿Acaso soy yo maestro? Jesús le respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio leemos de nuevo la traición de Judas Esta vez según Mateo Ya que ayer habíamos escuchado el relato de Juan El relato identifica quienes son en realidad Los partícipes directos de la ejecución del Mesías El primero de ellos es precisamente uno de los dos Judas Iscariote Que luego será conocido como el que lo entregó La interpretación a la comunidad cristiana Para que esté alerta es evidente Ya que la traición ha venido desde el interior de esta Uno de los discípulos de Jesús Quien vende al maestro Por el precio de 30 monedas de plata Aquí es Judas Quien pide dinero por entregar a Jesús Judas es el hombre que no hizo la opción por la pobreza Y el afán del dinero lo ha llevado a traicionar a Jesús El precio que los sumos sacerdotes ponen a Jesús Se encuentra en Zacarías 11.12 en la versión de los 70 Las 30 monedas de plata era el precio de un esclavo Judas vende al maestro En esas 30 monedas de plata no está el precio de Jesús Sino el precio de la dignidad de Judas Precisamente cuando Jesús quiere celebrar la Pascua De despedida de los suyos Como signo entrañable de amistad y comunión Judas ya ha concertado la traición Judas como el resto de los apóstoles Se esperaba de Jesús La instauración del reino de Dios en este mundo Y soñaba igual que los hijos de ese video Ocupar un puesto de prestigio Creía que se trataba de un reino como la de este mundo Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tables, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano No era más interesado que el de los doce Todos eran iguales Todos acabaron abandonando a Jesús O negándole Judas a diferencia de los otros Quiso provocar la llegada de este reino Denunciando a Jesús Para obligarle a actuar La traición de Judas es presentada por el cristianismo Como el más genuino pecado La cena tiene lugar en el día primero de los ácimos La fiesta de los panes y nevadura La tarde de la víspera de pasco Son los discípulos los que recuerdan a Jesús Que ha de ser preparada la cena Jesús consciente de que su hora está cerca Manda a todos los discípulos a dar el recado A un desconocido Jesús anunciaba traición Provocando la tristeza Y la inseguridad de ellos Esto es algo que Judas Por más confundido que hubiera estado Sobre la identidad de Jesús Nunca entendió Había estado con él tres años Y no había llegado Ni siquiera a tenerle como amigo Es triste que muchos cristianos Padezcan de este mismo mal Y no sepan valorar La amistad ni de Jesús Ni de aquellos por los que se comparte su vida Papá, hermanos, compañeros Cuando uno no es capaz de desarrollar una amistad Es la persona más vacía y solitaria Pues el verdadero amor es el del amigo Esta ausencia lleva al hombre Como llevó a Judas A cometer las acciones más tristes No dejemos solo a Jesús en esta Semana Santa Démosle un tiempo para participar Mostrémosle que lo tenemos como amigo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones